La Liga Cantonal de Béisbol que se desarrolla en los chiles frontera norte nos dice que en el tercer juego, el equipo de Finca 11 cayó 3 carreras a 10 ante Santa Fe. En el cuarto juego, por knockout, gana Santa Fe 13 carreras a 3. Con esto, se ubica el equipo de Santa Fe con un total de 3 juegos a favor. Únicamente uno tiene el equipo de Finca 11. La próxima semana, precisamente en Santa Fe, cancha sede, a partir de las 9 y 30 de la mañana, se jugará el quinto y sexto partido, donde podría sacarse el gran finalista para disputar la jornada interregional entre los representantes de Pital, Upala y lógicamente los chiles, buscando un cupo para lo que será la participación en el torneo de ascenso de la primera división. Esta ha sido la información del comisionado Norman Gómez.